Yo me fui hace 7 meses del club, hice en plena muerte de mi viejo un acuerdo donde resigné dinero benévolo para el club. El señor presidente del club habló conmigo una sola vez por teléfono donde él puso las fechas de pago, la última era el 10 de diciembre y el 10 de diciembre nunca nos terminó de cumplir, estoy hablando de una suma no alta. Yo acepté cobrar en diciembre, 6 meses después, y me pidió pagar el 15 de enero. No me gustó que me pidiese eso, me quedé quieto, no hice nada, esperé que me pagase el 15 de enero y no me pagó el 15 de enero. Entonces ahora reclamo por lo que no me pagó y por lo que resigné, ahora dependerá de ellos, yo me he portado bien, yo soy un entrenador que trabajo por mi dinero, no como las cosas que he visto acá en el Tigre, que en Bisterman que hay gente que se lleva dinero que no le corresponde, no, yo me llevo el dinero que es mío. Yo acepté ganar poco acá hasta que me tenga guía del club, pero ese va a ser mi dinero y yo lo quiero cobrar, porque trabajo para eso, porque sobre todo soy una persona digna. Entonces no tengo por qué aceptar que la gente se porte mal conmigo cuando yo no me porto mal con la gente.